¿Es bueno dormir con mi perro en la cama? Muy buenos días manada, o tardes, o noches, o lo que quiera que sea desde donde me estés viendo. Evidentemente dormir en la cama con tu perro tiene algunos aspectos que son positivos y otros que no lo son tanto. Hoy vamos a centrarnos en los tres aspectos más negativos de dormir con tu perro en la cama porque son los que más me preocupan. Si quieres una segunda parte con los aspectos positivos de dormir en la cama con tu perro, dale al like. Cuando lleguemos a los 5.000 likes, haré la segunda parte. Veamos ahora los tres motivos por los que no deberías dormir con tu perro en la cama. Motivo número uno. Dormir con tu perro en la cama puede llegar a generar hiperapego excesivo. El hiperapego fomenta conductas destructivas, ladridos inadecuados, incluso micciones y defecaciones en la misma cama. Si tienes problemas con las micciones y las defecaciones en la cama, posiblemente tu perro está sufriendo hiperapego. Motivo número dos. Ellos no llevan zapatos ni ningún tipo de protección en las almohadillas. Así que sus almohadillas están constantemente en contacto con la suciedad de la calle y un montón de bacterias. Para mí, que el perro esté encima de la cama es algo parecido a ponerse encima de la cama con zapatos. Y yo no juzgo a la gente que deja subir a su perro a la cama a dormir, pero personalmente yo no lo hago por el motivo que acabo de explicarte. Motivo número tres. Los parásitos externos como las pulgas, ácaros y garrapatas. La picadura de garrapata en el ser humano puede llegar a provocar infecciones bastante serias que afectan a la piel, al corazón y al sistema nervioso. Por tanto, si dejas subir a tu perro a la cama, cuídate muy mucho de llevar el programa de desparasitaciones al día, especialmente si vives en un país caluroso. Si quieres saber lo que hago, antes ya te he dicho que yo no dejo subir a mi perro a la cama, pero lo que sí que hago es dejarle dormir cerca mío con una colchoneta abajo en el suelo, dentro de la misma habitación. Considero que este es un punto intermedio en el cual nos encontramos cómodos, tanto mi perra como yo. Venga, pues vamos con la pregunta de hoy. Como no podía ser de otra manera, me gustaría saber dónde duerme tu perro. Déjamelo abajo en comentarios. Hoy os presentamos a Boira, con su humana Caterina. Recuerda que si quieres salir en este apartado, tienes que etiquetarme o mencionarme en Facebook o Instagram. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Si ya estás suscrito, dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!